Pablo, una cena o un almuerzo inolvidable en exterior. Te voy a unir dos almuerzos, es la misma historia. En París, yo era muy chico, año 98 creo, en un hostel, viajes recontra baratos con lo que tenía, conozco una argentina, nos damos unos besos, y al otro día termino almorzando, creo que es en el Museo del Cine, mirando la Torre Eiffel, pero low budget, dos magos en 50. Almorzando con esa chica que me parecía imposible, una chica bien, debajo del grano, que se yo, almorzando una baguette, tomando un vino, yo no tomo vino, pero me pareció cool hacerlo. Y ella tomaba... No, tampoco, ella agua, yo mezclé soda, vino, pero comiendo una baguette, frente a la Torre Eiffel, una historia muy increíble. Dos años después, un almuerzo en el Central Park, con esa misma chica embarazada de mi hijo. ¡Vamos a ver! ¡Qué impresionante! Muy buena. Inolvidable, de verdad. Inolvidable, sí, sí. Y aparte la veo, cada vez que veo a mi hijo, dos almuerzos, dos almuerzos. ¡Qué hermoso! ¿Un hijo tenés solo uno? Un hijo de seis años. ¿De seis años? Sí, sí, sí. ¿Qué se llama? Benito. Ahí está, Benito. Le mandamos un beso a Benito, si te está abierto. Sí, sí. Es el oso de nuestros viajes previos a que él exista. Claro. De las fotos. Y si yo existía acá, no. No, no quiero ir más ahí. Claro. Sin mí no tiene sentido. Sin mí no tiene nada, tiene sentido. Rodrigo, sí. Contame de todos los lugares a donde tocó ir por trabajo, ¿cuál es en el que mejor te pudiste plantar? ¿Dónde te sentiste local? Quizás sea ahora mismo, ¿no? Madrid, Madrid es una ciudad que siento un poco parecida a Buenos Aires. Es una ciudad muy divertida. El primer viaje que hice en Europa, que recorría algunas de las capitales, la verdad que no me impactó. Venía de París, hice Barcelona cuando vi en Madrid. Dije, bueno, pero para vivir es una ciudad alucinante lo que es la gente, lo que es la calle, una ciudad alegre, viva. Una de las ciudades más divertidas del mundo, Madrid. Torino especialmente, en Italia, en la época que estuve en Italia. Porque me costó, porque fue el primer viaje que hice solo por trabajo. Porque llegué a una ciudad que había nieve, menos cinco grados, frío, donde no conocía a nadie, no manejaba el idioma todavía. Y me costó y fui haciéndome amigos que no tenían nada que ver con mi grupo de trabajo. Que eran todos directores, productores, actores. Y me hice amigo de los chicos que trabajaban en el hotel, que eran todos músicos. Y es otro de mis hobbies y salíamos a tocar por ahí. Y ahí me hice un grupo, Torino, sí, lo siento como una ciudad muy... Ahí te sentiste loca. Sí, súper. Me encanta, voy a seguir preguntando, pero hay buenas noticias, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Tienen hambre? Sí. Obvio. Ahí está, muy bien. Entonces, señoras y señores, el Morphi está emplatado. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. ¿Me toco acá, Rob? Sí. ¿Qué estamos por comer? ¿Qué estamos por comer, Chantal? Bueno, a ver. ¿Esto es el buen día de arriba? Eso no, eso ya tiene adentro. Esa es la leche de tigre, eso está marinado, es el juguito que está adentro. Y aparte, lo que hicimos fue poner un shot, un chupito con el resto del jugo del macerado, que es la leche de tigre, que va aparte. Que si quieren, la pueden tomar, si no quieren, no, es un concentrado del jugo del macerado. Muy bien. A Rodrigo y a Gerardo les pusimos un poquito de rocoto picado arriba, porque sabemos que les gusta el picante, para el resto está suavecito, tranquilo, el ceviche de lenguado con mango, cilantro, maíz crocante por encima, gajos de palta, rodajas de batata, cebollita morada y no más. Nunca te he hecho. No, 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 nunca se me lo tanto. Nunca se me lo tanto. ¿Y Rodrigo? Hicimos el soblaki, que es un plato griego, en el cual son unos pinchos de carne de cerdo, están marinados en vino blanco, tiene vinagre, un poco de limón, le pusimos menta, un par de especias para darle un poco de sabor, los llevamos a horno, un horno para calentarlo, los fuimos dando vuelta como si fuera un espiedo y los acompañamos con una crema ácida y unos pepinos también en vinagre. Excelente. Muy bien. Tienen pasitos, por si quieren hacer un sanguchito también, se puede hacer, se come con pan pita o se come así también tipo brochet. Me encanta. Es el momento en donde prueban la comida que hicieron los chicos y nos dan su veredicto. Qué tan picante. Del 1 al 10. Correle, correle coloradito. ¿Quién empieza? Es muy picante. Correte el coloradito. El 1 al 10. Esto es picante. Y el 1 al 10 puede ser, en mi escala, un 7. 8. Ah, es picante, picante. Sí, pica, pica un 7. No, eso no pica. No, no, igual me encantaría probar esto que eres o Rodrigo. Excelente. Es muy rico también, ¿eh? Sí. Es también picante. Un poquito. Un shot. Mojalo con eso. Está buenísimo. No, está bien, está muy bien. Está bueno de verdad, ¿eh? ¿Está bueno? No, 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 no. Está muy bien. Gracias, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Ah, vos estás probando la de Rodrigo. Yo, sí, me encanta. Sí, ya sabemos. Ay, qué bueno. Punto suspensivo. Lo suprimos siempre. No, pero yo porque, bueno, a mí el ceviche me gusta muy todo. Lo hablamos poco igual al aire. Sí. Muy bien, ¿eh? Muy bueno. Está bonito. Es rico, de verdad. Muy bien. Es rico, rico. Che, ¿te gusta ir al teatro? Me encanta. ¿Fuiste a ver a los chicos? A ellos no todavía. Los que no sabés lo que es el teatro. No, te digo de verdad. No, es hermoso. Mirá que a mí el stand-up un poco me divierte y un poco no. Pucha, el espectáculo de los chicos. Quiero nombrarlos a todos. Sí. Fernando Sanciao, Diego Scott y Malena. Malena Guilmour. Los viernes y son las medianoche. Medianoche. En la plaza. Escuchame, te la firmo. Te reís desde que entrás hasta que te vas. Posta. Son todos buenos. De verdad, ¿eh? Son todos buenos buenos. Te voy a ver a ver. Son un poco mejor, pero son todos. Sí, él es un poco mejor. Es un poco mejor que es el que está acá. No, a mí me encanta ir al teatro. Así que te voy a ver. A todos. Pablo Pucha es la segunda temporada que hacen de Pucha. Arrancó a mitad de año pasado y esperemos que dure este año y un poquito más del año que viene también. Esperamos. Pero por supuesto. ¿Qué duda te cabe? La gente. Sí, no. Con la entrada seguimos. Son muy buenos. Con la entrada no es momento de cerrar la temporada. Cerró un ciclo. Hay muchísimas obras en Buenos Aires. Muchas. Pero de todo. Sí. Desde Music Hall a, bueno, unipersonales. Se estrena más obras en Buenos Aires que en Londres y que en Nueva York. ¿Sí? Sí. Por supuesto, el mercado de ellos es una gilada de dinero. En otro caso es todo más acotado. Pero la producción teatral argentina es bestial. Es enorme y muy variada además. Muy variada. Y extrañamente esta temporada, Buenos Aires está funcionando mucho mejor que Mar del Plata, que Carlos Paz. Sí, fue duda. Hay muchos espectáculos. Hay muchos que le están yendo muy bien. Sí, en Carlos Paz, yo estuve hace dos semanas allá haciendo un desfile y me contaron que había 58 obras. No. 58 o 54, algo así. Pero me parece muchísimo para Carlos Paz, pero está buenísimo. Está muy bueno que hayan tantas obras de teatro. Lo que pasa es que después hay que sostenerlo. Para mucha gente que va a laburar es un esfuerzo muy grande. Pero bueno, perdón. Habitualmente preguntamos la peor función de tu vida. Es una pregunta que nos divierte hacer. En este caso, como hoy estamos probando sabores del mundo, me gustaría saber el peor viaje de sus vidas. El viaje que salió mal, el que no tendrían que haber hecho, el que te tocó por trabajo, Ingrid. Y que la verdad, la guita no justificó lo mal que la pasaste. Sí. El peor de tu vida. ¿Vos ya lo tenés? Sí, por supuesto. En un momento nos hicimos los locos, porque la clase media te tira para abajo, estamos de acuerdo. Es un ancla la clase media que te impide gastar plata y lógica. Y un día dijimos, nos vamos a Río. Mujer, hijo, mi hija tiene unos tres años, vamos a Río, la locura de Río. Qué lindo. A mí, si las playas se extinguen el día de mañana, te peleo por las ballenas, pero las playas dan lo mismo. Si el agua se come la arena hasta la costanera, no me importa nada. Eso de miro el mar y me relajo es mentira. No te pasa. No, la última me mareo, es la máxima. Fuimos a Río, una locura, plata, buen hotel, y dijimos, un hotel en serio, que tenga un club de chicos para que nuestro hijo juegue y nosotros podamos disfrutar como pareja, recuperemos lo nuestro, mira qué lindo. Llegamos. ¿Llovió todos los días? ¿El club de chicos no aceptaban a mi hijo porque tenía menos de cuatro? No, pasa. Todo mal. O si no te decían, no, no, yo lo entretengo porque ustedes tienen que estar acá. Claro, ¿cuál es la idea? Un día lo intentamos, un tipo le habla en portugués, mi hijo, lo mirá y decía, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. Ah, pues es Benito, ya me dijiste mi nombre, no te entiendo. Llovía, 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 llovía. Discúlpenme si hay brasileños acá. No me peguen, serán muy buenos jugando a la pelota, cocinando, son horribles. No te gustó nada. La fe, yo hago un 10. El resto no saben. No maten macas en Brasil porque no saben qué hacer con la carne. Exportenla toda, agarren la picaña y regálensela al mundo. Comimos mal. Encima, el problema, cuando ya venía todo mal, fuimos a comer un restaurante caro para ver si comíamos rico. Yo creo que desde que llegamos hasta que nos dijeron no, la pasaron 40 minutos. Desde Ola hasta que nos trajeron la carta, otros 40 minutos. Desde que pedimos a que trajeron la comida, me aburrí. Le dije, me voy, me voy. Tomá, le decís, me contó y me voy de acá, me voy a comer un pancho, cualquier cosa. Fue todo mal y rematamos con, hay un barrio que la verdad que yo creo que se llama Santa Teresa, que está como arriba del morro, no entiendo muy bien, no entiendo que es un morro. Ya fuiste, ya volviste y todavía no sabés que es un morro. Nadie sabe que es un morro. Blanquémoslo. Eso tampoco debe saber. A cualquier cosa elevada le dicen morro. A cualquier cosa. Y me acuerdo un taxista, nos tomamos un taxi, también nos habían atendido muy lento, que se yo, empezó a llover. Y toda la bajada es empedrada. Y el taxista bajó 400 metros con el embrague pisado, nunca tocó el freno. No, claro. Yo le venía diciendo, por favor, freno, me decía, todo bien, todo bien. No, 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 todo bien, no. Cuando llegamos casi nos la ponemos contra uno de los tranvías que van a lo loco, llegamos y nos volvimos un día antes. Dijimos, se acabó acá Brasil, se acabó Río, ojalá que les vaya mal en el Mundial. Así les fue. Levantamos campamento, a casa. Odiado. El peor viaje de la vida de Fábrega, muy bueno. Muy bien, Pablo. Tu peor viaje, ya lo pudiste pensar. Sí, me pongo a pensar, pero yo tengo la capacidad de por ahí anular. Anular lo malo. Anular lo malo. ¿Sabes qué bueno? Lo descarto enseguida, entonces siempre me quedo con lo bueno. Claro. Anular lo malo, siempre encuentro algo positivo. Sí. Pero... Eso es un superpoder, ¿eh? Sí. Eso es un superpoder. No, no, en serio. Dos escalones abajo tuyo, lo malo, genial. No me quedo con eso. Entonces, para mí todos los viajes son aprendizaje. De chica nunca viajé, entonces empecé a viajar a los 18 años, entonces rescato siempre todo. ¿Y lo peor que te puede pasar en un viaje trabajando como modelo? Enfermarme. Enfermar, ah, claro. Sí, sufrir de frío. En gripada, caminar en gripada en marcha. Sí, porque nosotros seis meses antes hacemos lo que es invierno o verano. Nosotros vamos a contar el reloj. Entonces, ahora ya hice la campaña de verano a Constantini, invierno, tapado todo de la historia. Lo hice hace dos semanas, en pleno calor, todo lo de invierno. Cuando te morís, estás en mallitas, en bolitas, en medio de... Sí, 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 sí. Entonces, eso sí, eso es difícil. Sostenerte bien, divina, espléndida, hacer como que la estás pasando súper bien y por dentro estás enferma o congelándote. Eso es espantoso. Eso es horrible. Esa es la parte que no me gusta de mi trabajo. Eso nos pasa en la gente. Sufrir el frío. En el laburo nuestro a veces también te toca que... Te toca y no podés. Estás grabando y tenés determinado vestimenta. Si grabás todos los días, si no podés ir al dentista a veces, no te podés enfermar. Hoy si te enfermás tenés que grabar igual. Obvio. Y el teatro igual. ¿Y el peor viaje de tu vida? No tuve un viaje así como el peor de mi vida, algo que recuerda... Anda a Río, vas a ver. No me encantaría ir a Río. En serio, en Río. En Tánger. Hice un viaje corto de un par de días a Tánger. Y fui con mi novia. Mi novia es rubia, como la señorita, de ojos celestes. Y se complica caminar por la calle. Más si tenés que tener el pelo muy recogido, no mostrar nada, los hombros, nada. Y la verdad que fue pesado caminar. Te decían cosas, te gritan cosas. Sí, 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 fue medio... Era picante, de verdad. Era picante, era picante. Dije, acá pasa algo en cualquier momento. Por ahí te la se están gritando vos también, ¿eh? No, no se están... En Tángerino, potro. Claro, no te enteraste, a lo mejor era así, ¿no? No sabés lo que eran esos nenes, no, no. Y ahí fue como dos días que era...